Muy buenos días, bienvenidos y gracias a quienes nos acompañan hoy en el auditorio y por supuesto también a quienes se han conectado para seguir esta sesión de conversaciones con expertos en la que hablaremos hoy básicamente de lo que ha sido la evolución en la gestión medioambiental desde la cumbre de Estocolmo en 1972. Esta sesión que forma parte de una actividad conjunta que desarrollamos con el capítulo español del Club de Roma pues llega a su sexta edición, la primera del año 2022 y es una iniciativa que nació en pandemia, así que estamos abriendo hoy básicamente de nuevo la puerta a la presencialidad, cosa que para nosotros de verdad es muy muy importante. Es una sesión especial por esto además y siendo los temas medioambientales y de sostenibilidad foco de preocupación tanto para el club, para el capítulo español del Club de Roma como para la fundación, pues hemos querido empezar el año hablando de medioambiente y qué mejor que hacerlo por supuesto con expertos, conocedores de primer nivel en la materia que tenemos hoy con nosotros. O sea, estarán Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente y Luis Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Sabemos que es difícil encontrar un hueco en agendas en este momento, así que estamos especialmente agradecidos por ello. Para entrar en contexto, comentar simplemente que ya lo veremos ahora, que el próximo mes de junio se cumplen ya 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Esta podría considerarse como la primera conferencia en la que se puso foco sobre cuestiones ambientales y se abrió el espacio para una reflexión mundial conjunta. Participaron más de 113 países en esta convocatoria y se empezó a hablar primero sobre la importancia o el daño que se estaba haciendo al planeta por parte de la sociedad y la necesidad en ese momento de impulsar políticas medioambientales, tanto de carácter internacional como de carácter doméstico, por supuesto. A partir de esta cumbre y de su declaración de principios, que si mal no recuerdo fueron 26, muchos vigentes totalmente a la fecha, pues se han promulgado una serie muy importante de reglamentos, de leyes. Han venido ocurriendo eventos muy importantes, algunos que seguramente han marcado hitos en la historia de la conciencia ambiental, que recordaremos unos más, otros menos, según un poco el grado de empatía o de compromiso, el grado de ambición de los objetivos que se propusieron para protección del planeta, el grado de llegar a acuerdos que de alguna manera difícilmente se ha demostrado que son vinculantes, pero que tuvieron y nacieron con la intención de ser vinculantes. Y bueno, al final, durante estas cinco décadas también ha venido evolucionando lo que son las preocupaciones en materia medioambiental. O sea, hemos visto que el cambio climático seguramente no fue el foco de preocupación en este momento, pero ha venido escalando posiciones vertiginosamente y hoy se sitúa, yo creo, que en la principal preocupación en materia de conciencia ambiental. Bueno, ¿qué ha pasado desde la cumbre de Estocolmo hasta hoy? Desde esa conciencia colectiva sobre el cuidado del planeta, ver si una de las mayores preocupaciones en su momento, que eran tal vez cómo hacer compatible el desarrollo económico con el cuidado del planeta, sigue siendo una preocupación. Yo creo que sí, las diferencias en materia de desarrollo económico persisten y de hecho se han acentuado. Yo creo que esto también es un tema que difícilmente se ha podido encajar de una manera adecuada. Y bueno, veremos si con todo este contexto estamos de alguna manera avanzando en la dirección adecuada, a la velocidad que se requiere, si hay lugar para el optimismo en la situación en que nos encontramos hoy. Bueno, ya lo comentarán los ponentes expertos, que además van a estar moderados por una persona también experta, conocedora de la materia, especializada en medio ambiente y sostenibilidad, que es Belén Kaiser, que está aquí con nosotros. Para el cierre de esta sesión, como es habitual, tendremos la participación de José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, quien nos va a compartir un poco también sus reflexiones, sus conclusiones y hablará un poco también de un tema que preocupa, que son los límites al crecimiento, si existen o no y qué tan importantes son en este momento. Bueno, de nuevo, gracias a quienes están aquí, de nuevo en esta sesión o así presencial o híbrida, como le llamamos ahora, a quienes se han conectado, recordarles que este evento, al igual que todos los que hacemos, se pueden ver en la página web de la Fundación y que todas las publicaciones que hacemos también en materia energética y ambiental pueden descargarse de manera gratuita de nuestra página web. Sin más, por mi parte, Belén, darte la palabra y de nuevo a ti también. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que estáis aquí, todas las personas que os habéis conectado y me gustaría dar las gracias también a la Fundación Natursi, a cuya directora que acabamos de escuchar, y al Club de Roma, cuya hoja de ruta marca remar por un mundo que sea materialmente suficiente, socialmente equitativo y ecológicamente perdurable. El Club de Roma ha mostrado su compromiso para poner el foco en estos debates, no hay más que ver la cantidad de ellos que van generando sobre este tema y sobre otros muchos, pero especialmente sobre la sostenibilidad. Y también hablar de que ellos fueron los que hace 50 años, exactamente igual que la fecha que marcamos hoy, de Estocolmo, 1972, hablaron ya de los límites del crecimiento. Creo que casi nadie entonces hablaba de los límites del crecimiento. Casi durante años nos hemos acostumbrado a que el mantra siempre fuera a crecer, crecer, crecer a cualquier precio sin plantearnos que a lo mejor crecer infinitamente lo único que crece es el desperdicio, precisamente. Y también quería comentar que nos encanta vernos, nos encanta poder tocarnos, nos encanta poder volver a hablar de estos debates tan importantes, pero no hay tanto que celebrar, desgraciadamente. Y esa es un poco la cita que tenemos hoy. Es un debate un poco triste, pero muy necesario. Las cosas tristes a veces son necesarias. Es necesario que duela para que nos demos cuenta que hay que actuar. Porque, claro, decimos, conferencias Estocolmo, 1972, sobre el medio humano, 50 años, medio siglo, repitiendo lo mismo con más insistencia y ahora ya es imposible negar los efectos, aunque empezamos a ver cierto negacionismo preocupante en España. Cinco décadas. ¿No ha habido tiempo para actuar? No lo sé. Eso es lo que hoy vamos a intentar debatir con las personas que estamos aquí hoy. Estocolmo, más 50. Un planeta sano para seguir la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad. Es el título de la cita, la conmemoración de los 50 años de aquel momento, aquella conferencia del 72, que además hemos escuchado ya mencionar. Toca seguir llamando a la acción, toca seguir actuando. Y para poder avivar el debate, tenemos a dos personas que personalmente creo que son admirables. Buena gente, hablábamos antes, digo, sí, sois muy expertos, pero además sois buena gente, que yo creo que ahora mismo, y se ha mencionado, ya hace falta cierta sensibilidad y empatía, para poder unir los dos polos en los que nos estamos convirtiendo como sociedad y caminar todos juntos de la mano para mejorar el sitio en el que vivimos y viven todos los que vienen detrás. Sin más dilación y más rollo, quiero presentar al secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán. Bienvenido, Hugo. Y a Luis Jiménez Herrero, que es presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de la Sociedad es ahora, pero ha sido muchas otras cosas. Él, durante los años 2005 a 2013, y lo tengo aquí apuntado para no olvidarme, ha sido director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Antes lo comentábamos cuando nadie hablaba de esta palabra que ahora está casi tan desgastada. Bienvenido. Bueno, quiero empezar con don Hugo Morán. Me gustaría preguntarle si nos podría compartir con nosotros cuál ha sido la contribución de los gobiernos al desarrollo de las políticas ambientales hasta ahora y qué se está haciendo ahora que sea realmente importante. Yo creo que el salto cualitativo que se ha dado es el de, más allá de las declaraciones institucionales, remontándonos a esos 50 años atrás, donde lo que había era impulsos dentro de determinados gobiernos para poner en marcha dinámicas de concertación vinculadas a la gestión ambiental, pero un tanto desconectados de un movimiento social global. Respondían, en la mayoría de los casos, a movimientos sociales locales, digo, locales en determinados países. El salto cualitativo que se ha dado es que en estos momentos los gobiernos tienen que responder en términos de acuerdos internacionales a un movimiento social de carácter global que ha tomado conciencia de que fuera de la sostenibilidad ambiental no hay viabilidad para la vida en el planeta. Y en ese sentido, se han ido aproximando entre los distintos gobiernos en espacios culturales muy distintos, en distancias abismales, muchas veces, de cómo entender la gobernación en los distintos territorios. Sin embargo, hay un hilo conductor que nos lleva a poder construir esos grandes compromisos de alcance internacional. Es verdad que muchas veces son más bien abstractos, que luego hay que aterrizarlos en el terreno y que ahí hay diferentes ritmos en función de cuál sea la sensibilidad de unos a otros. Pero ha sido ese impulso social y esos marcos de acuerdos internacionales los que han permitido ir dando saltos muy importantes en materia legislativa que nos colocan en una forma totalmente distinta de entender lo que era el modelo de vida 50 años atrás del que es el modelo de vida en estos momentos. Ha habido cambios tecnológicos, muchas veces impulsados también por esos movimientos normativos. Yo no comparto, personalmente, no comparto el lenguaje que se viene utilizando de forma inercial por parte de las administraciones y del mundo productivo en relación con cuál debe de ser el objetivo que debe alcanzarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo en que el crecimiento sea el paradigma. Es más, yo creo que el paradigma debe de ser el desarrollo y a veces se tiende a comparar en términos de igualdad crecimiento y desarrollo. Sin crecimiento no hay desarrollo pero esto no es así ascendiendo a algo tan sencillo como es la realidad vital de cada uno de nosotros. Una persona crece hasta una determinada edad 20, 20 y pocos años. Sin embargo, se desarrolla a lo largo de toda su vida si tiene vocación de hacerlo. Por lo tanto, hay que entender que el planeta tiene unos límites de crecimiento pero que los límites de crecimiento no implican la capacidad de frenar el desarrollo. Lo único que hay que hacer es ser eficientes en el uso de los recursos para poder mantener el desarrollo en el tiempo y sobre todo ser capaces de entender que este proceso implica internalizar un concepto de la solidaridad global que ahora mismo no lo tenemos internalizado. No todos estamos al mismo nivel. Pero sí ha habido un salto cualitativo. Lo ha habido en Europa. Fundamentalmente Europa es el tractor en relación con los avances de gestión ambiental a nivel planetario. Sigue siendo la locomotora de tracción con sus problemas pero sigue siendo la locomotora de tracción y ha habido un salto cualitativo en nuestro país. España en estos momentos constituye uno de los referentes a nivel europeo en materia de ambición de protección ambiental tanto en los objetivos de lucha contra el cambio climático como en la protección de la biodiversidad. Luis Jiménez súper experto en todo lo que se dijo hace 50 años en aquella conferencia de Estocolmo. De aquel encuentro salió la declaración y el plan de accesión de Estocolmo para el medio humano. Fueron 26 principios. Supongo que te lo sabes de memoria. Lo que se lanzaba era el mensaje de que había que empezar a abrir diálogos ya en serio con los países industrializados para hablarles de lo que están haciendo con el agua, con el aire. Parece mentira que ya lo he dicho antes que pasar hace 50 años ¿qué pasó con esos 26 principios? ¿Fueron papel mojado? ¿Qué se planteó? ¿Y qué ha pasado por el camino? Bueno, pues han pasado muchas cosas quizá no tantas como debieran pero bueno antes de nada agradecer a la Fundación Naturgy y al Club de Roma pues su amable invitación para estar aquí hoy. Me habían invitado un poco más para que hablara casi de una experiencia personal como tú dices ¿qué pasó entonces? Yo entonces ya estaba en esto y claro pues tengo aquí que contar una historia casi de como digo de historia personal. Voy a leer un párrafo actual que dice Se ha llegado a un punto en la historia en el que debemos moldear nuestras acciones en todo el mundo con un cuidado más prudente de sus consecuencias ambientales. A través de la ignorancia o la indiferencia podemos causar un daño masivo e irreversible al medio ambiente terrestre del que depende nuestra vida y bienestar. Párrafo 6 del preámbulo de la declaración de Estocolmo de 1972. Un párrafo totalmente vigente quiero decir que esto que se hacía hace 50 años que podría parecer sorprendente entonces hoy ya está totalmente en plena vigencia y esos principios esos 26 principios tenían un objetivo como un defender y mejorar el entorno humano para las generaciones presentes y futuras en armonía con los objetivos fundamentales de la paz y el desarrollo económico y social mundial. Qué bueno que digas esto yo también lo abrí el otro día cuando me invitasteis aquí y alucinaba pero vamos a ver cómo puede ser posible que se haya dicho ya esto y no haya cambiado y se han dicho muchas cosas pero el año 72 fue un año importante muy relevante no solamente por la conferencia de Estocolmo también por los límites al crecimiento del Club de Roma del informe Milos de lo cual hablaremos otro día más largo y tendido porque aquí se nos queda corto en este debate pero por ejemplo este principio quien contamina paga lo sacó la OCDE en el año 1972 la ONU que creó el PENUMA Hugo sabe mucho porque ha estado recientemente en el PENUMA en Nairobi en esas grandes conferencias mundiales como ha evolucionado pero fue el primer pilar de la organización de esta gobernanza ese intento de gobernanza ambiental global y el primer programa europeo de medio ambiente en España en el año 72 curiosamente se puso en marcha la primera ley ambiental que era una ley de protección de la contaminación atmosférica una ley pionera pero claro el enfoque de entonces sobre la contaminación y tal tenía unos principios en fin poco estables y de hecho este año fue definitivo para marcar el punto de divergencia inicial que hoy se mantiene también dentro de las naciones cuando se hablaba de contaminación atmosférica en España no se hablaba ni de corrección de los efectos externos de las lacas no se hablaba de prevención mucho menos que eso ya fue a partir de la cumbre de 1909 se hablaba de dispersión y de hecho en aquella ley del año 72 en el Bolivión Oficial del Estado sale lo que era importante entonces que era la dispersión del penacho de los humos de las fábricas incluso estaba la fórmula mal porque había una raíz cuadrada que son muy tradicionales las raíces cuadradas cuando salen en el boletín oficial del Estado entonces claro cuando calculamos la altura de la chimenea para dispersar la contaminación porque eso era la solución dispersar la contaminación como si no se eliminara así pues entonces salían alturas de 400 metros claro y era imposible la ocasión estaba mal luego se rectificó naturalmente pero lo que quiero decir es que la mentalidad era muy distinta y por eso viene el punto de divergencia el punto de divergencia es el desarrollo lo decía muy bien Hugo el desarrollo la pobreza la contaminación y es que en el 72 Naciones Unidas decidió hacer una conferencia cuando hay una crisis diálogo ¿qué hacen Naciones Unidas? montaron una conferencia y inventó quiso montar la conferencia sobre el medio ambiente y hubo una reunión preparatoria del seminario de FUNEX un año antes con los países en desarrollo para hablar de este tema y entonces claro la propuesta de los países en desarrollo era hablemos de medio ambiente pero dijeron los países en desarrollo y aquí viene el punto de conflicto que se mantiene pero ustedes ¿de qué medio ambiente quieren hablar? ¿cuál es su propuesta? nosotros tenemos problemas de contaminación industrial tenemos el desarrollo industrial en Europa problemas de urbanización desarrollo urógano también problemas de recursos naturales no renovables de ahí vino luego después la crisis de los recursos especialmente la crisis energética del 73 esto es lo que nos preocupa dijeron hombre pero ese medio ambiente este es físico y natural nosotros países en desarrollo tenemos otro problema que es el medio ambiente social donde el hombre el ser humano desenvuelve su existencia nosotros no tenemos tantos problemas de contaminación industrial tenemos problemas de contaminación biológica de las aguas para vivir el agua potable el alcantarillado tenemos otros muchos problemas de índole social que dependen de un modelo de desarrollo determinado la contaminación que a usted le preocupa es un subproducto de un modelo de desarrollo determinado y un modelo de crecimiento y en consecuencia no se puede hablar de medio ambiente sin hablar de desarrollo porque no existe desarrollo sin medio ambiente lo sabemos porque si no hay medio ambiente pues se socavan se destruyen las bases naturales sobre las que se montan los procesos económicos y sociales pero también es verdad que no existe medio ambiente sin desarrollo porque la protección del medio ambiente para los países en desarrollo requiere medios requiere recursos requiere mecanismos de protección requiere indicadores requiere administraciones eficientes entonces si no hay desarrollo no hay medio ambiente y medio ambiente se autodestruye en los países más vulnerables por lo tanto la ecuación está clara no hay medio ambiente sin desarrollo ni desarrollo sin medio ambiente y esto es la síntesis final de Estocolmo que se pasó justamente a la cumbre del 92 cuando ya no se habló de medio ambiente y desarrollo sino se habló perdón ya se habló de medio ambiente y desarrollo sin hablar solamente de medio ambiente pero claro es que Indira Gandhi tenía razón cuando hablaba de la contaminación de la pobreza es la peor de las contaminaciones la marginación la pobreza el subdesarrollo es la peor de las marginaciones por eso entonces el punto divergente era que los países ricos decían queremos hablar de medio ambiente los países en desarrollo dijeron sí hablemos de medio ambiente pero del medio ambiente social y cultural donde el ser humano desenvuelve su existencia por lo tanto ¿cómo se llamó la cumbre? no se llamó de medio ambiente sino que el título de la cumbre se llamó de medio ambiente humano justamente porque los países en desarrollo pusieron el acento de decir que queremos hablar del medio humano que es realmente lo que nos interesa y hablemos de desarrollo y de medio ambiente conjuntamente por eso la cumbre del 92 se habló de medio ambiente y desarrollo y a partir del 92 tanto en la 2002 en el de Johannesburo como la de Río Más 20 ya siempre se habló de desarrollo sostenible porque es la síntesis entre medio ambiente y desarrollo ya no se puede hablar de medio ambiente y desarrollo si no se habla de desarrollo sostenible así que bueno ya estamos hablando de un concepto que se consolida pero pone el punto de divergencia los países ricos y los países pobres hoy día también siguen teniendo visiones distintas porque entonces decían pero ustedes ¿qué quieren entonces? porque claro salían también el tema del crecimiento cero el cerismo entonces que se llamaba ¿no? el crecimiento cero queremos decir los países desarrollados que se detenga el crecimiento porque es que el crecimiento es que nos lleva cosas que se siguen diciendo ahora nos lleva realmente a los males ambientales es que hombre después de 200 años que ustedes han tenido todo el desarrollo que han querido desde el desarrollo de tipo colonial con la esquirmación de los recursos de los ecosistemas periféricos en favor de las hegemonías centrales del centro dominante ahora ustedes dicen que nosotros tenemos que detener el crecimiento y nuestro desarrollo porque a ustedes les sienta mala contaminación entonces claro ese punto de vista divergente se sigue manteniendo por hoy la confrontación que todavía permanece eso se dijo en Estocolmo han pasado 50 años y no hay un punto de acuerdo sí que es verdad que hay una conciencia global de que o nos salvamos todos o no se sabe nadie pero ya se dijo el principio número 15 de la cumbre de río del 92 responsabilidades comunes sí coma pero diferenciadas entonces claro la responsabilidad de los países de desarrollo no puede ser la misma históricamente han sido 200 años de desarrollo industrial hegemónico de los países ricos sobre los países empobrecidos en consecuencia se mantienen las divergencias se mantienen las tensiones y las soluciones tendrán que haber una solución de compromiso donde ya exista un diálogo estratégico entre el norte global y el sur global existe cierta sensación y aquí lanza la pregunta para quien me quiera contestar yo que viví como si fuera lo comentaba antes como si fuera en Disneylandia la COP25 porque estuve allí y pude ir y estuve dentro del área azul y vi dentro de todas las conferencias y se me abrían los ojos a un mundo que yo intuía pero es que es muy crudo y la voz de los países más vulnerables diciéndote que la subida de las aguas les va a dejar sin país y me dice o sea tú te vas dando cuenta que efectivamente es que se quedan sin terreno a veces tengo la sensación de que solamente cuando le hemos visto los países desarrollados las orejas al lobo nos hemos sentido vulnerables es cuando hemos empezado a actuar pero durante todos estos años estos países están diciendo ¡eh! que nos toca que nos toca sí pero hay hay una diferencia en el concepto estamos todos de acuerdo en que es necesario dar un giro al proceso al modelo económico que ha venido sosteniendo al mundo en los últimos siglos pero es que mientras que nosotros en este mundo hablamos de la necesidad de actuar para mantener la calidad de vida en esos otros mundos hablan de la necesidad de intervenir para mantener la vida no la calidad de vida hablamos de dos estadios que están muy distantes el uno del otro y de ahí vienen esas dificultades que Luis ponía de manifiesto desde el 72 hacia acá como periódicamente una parte muy importante de la discusión está en el en en esa coma donde decía sí sí la responsabilidad es compartida pero diferenciada entonces esa coma es la que marca siempre el proceso del desencuentro en todas las conferencias y al final uno acaba teniendo la sensación de que después de asistir a unas cuantas COPs parece que lo más importante al final cuando ya aprieta el tiempo y parece que aquello va a ser un fracaso el objetivo pasa más por salvar la conferencia que por salvar el planeta y y en esos saltos luego hay una especie de resaca en la cual hay una especie de satisfacción porque se han conseguido salvar primero mantener la estructura del diálogo internacional o sea que no fracase porque si eso se cae entonces sí que ya no tenemos nada pero parece que al final uno tiene que conformarse hemos conseguido salvar la conferencia es decir hemos conseguido salvar el marco del diálogo pero el salto cualitativo en relación con los objetivos parece que va bastante más lento y el problema es ese que partimos de una situación muy distinta unos luchan por su vida y otros luchamos por nuestra calidad de vida ¿Qué opinas tú Luis? Pues totalmente de acuerdo que ese fue el planteamiento que hoy día subsiste y que todavía está sin resolver y que había un párrafo que parecía que era relevante esto fue del 92 dice el gran reto del siglo XXI es superar con dignidad la fraticida confrontación entre los hombres y la suicida confrontación de los hombres con la naturaleza esto lo planteaba también Barry Comuner en los años 70 que era incluso la antesala de esta conferencia de Estocolmo y demás porque decía que sin la paz entre los seres humanos esto viene a cuento de lo que dice hoy Antonio Guterres el secretario general de las Naciones Unidas lo dice continuamente lo decía hace 50 años Barry Comuner un activista y un científico norteamericano muy relevante entonces claro primero la paz entre los hombres esa sensación de no puede haber confrontación humana y luego la confrontación de los seres humanos con la naturaleza eso es algo que todavía está sin resolver porque hemos tratado al medio ambiente por eso desde el punto de vista de la teoría económica las externalidades ambientales se corrigen se internalizan en el mercado se pone un precio se paga un impuesto una tasa ya el mercado resuelto el problema ambiental pero claro se trata de prevenir en origen no ya de dispersar la contaminación que no se trata de prevenir en origen se trata de no consumir recursos naturales se trata de hacer un ciclo económico regenerativo que este es el concepto de economía circular donde realmente aportemos al planeta más de lo que sacamos de él ese concepto es esencial para hacer una nueva economía circular espiral regenerativa entonces son muchos principios los que están dando vueltas desde ese principio del año 72 que decía antes de la OCDE quien contamina paga que ya ha llovido y algunos ahora lo descubren diciendo hombre es verdad el que contamina paga que no es igual que el que paga puede contaminar que no que ya son 50 años de esto ahora ya se habla del principio quien usa los recursos naturales paga que es todavía más amplio pero todavía está sin poner dentro digamos de la ambición política de manera suficientemente clara bueno y quiero aprovechar para preguntarte Luis que realmente aunque ahora hablaremos de legislación que me parece importantísimo porque este gobierno está aprobando una batería de leyes y marcos que es alucinante por una palabra al uso realmente claro todo tiene que ver con el modelo económico que tenemos y es sobre esto que se tiene que cambiar el modelo y el marco y el capitalismo que tenemos ahora mismo me lo ha abierto Hugo pero hasta la mitad ha dicho crecimiento no es igual que desarrollo cosa que es perfectamente lo hacía mi profesor San Pedro maestro en fin que tuve la oportunidad de colaborar con él siempre distinguía muy bien nos enseñaba esa diferencia entre desarrollo y crecimiento ¿no? desarrollo implica transformaciones estructurales cambios cualitativos incluso hasta la democratización del poder va implícito en el tema de desarrollo pero desarrollo no es igual que bienestar y claro bienestar incluye otras cosas y bienestar no es igual que felicidad y ahora necesitamos también el concepto de felicidad metida en nuestros indicadores el PIB no nos vale no nos mide la felicidad el PIB no nos mide cómo perdemos la biodiversidad no podemos ir al mercado y decir ¿a cómo está el kilo hoy de biodiversidad? no existe pero tenemos que modificar el modelo que va más allá del desarrollo y aquí viene una polémica que lo dejamos para el club de Roma pero el debate es este el debate es que el modelo el paradigma de crecimiento de crecimiento indefinido en un sistema finito es imposible el crecimiento que se llama sostenible también es un oxímor es una contradicción porque tampoco el crecimiento aunque sea sostenible o crecimiento verde tampoco porque si es crecimiento al final si sobrepasa los límites planetarios tampoco da solución entonces viene el otro planteamiento que va en el concepto de bienestar que es bienestar ambiental más bienestar social incluido el bienestar individual con la satisfacción personal satisfacción de la vida que es el concepto de felicidad que amplía mucho más el marco y entonces es cuando viene el otro componente que lo dejamos para el debate que es el decrecimiento es necesario el decrecimiento y se llama decrecimiento sostenible porque claro un decrecimiento por decrecimiento sería también bien y sostenible hay que buscar otro paradigma que es el de bienestar sostenible con decrecimiento y hay un debate ahí político y bueno porque ¿quién quiere oír hablar de decrecimiento cuando todo el mundo está pendiente de que el PIB sube o baja el empleo está totalmente vinculado al PIB no exactamente puede haber crecimiento puede haber desarrollo sin crecimiento puede haber un crecimiento sin que sea material que es lo importante puede haber un crecimiento del PIB en otros términos pero no materiales de consumo de materia y de energía puede haber un aumento del PIB en otros términos de lo que es el producto económico ese debate del crecimiento más allá del crecimiento más allá del PIB otros indicadores de sostenibilidad de bienestar bienestar sostenible incluso de decrecimiento sostenible creo que es el próximo paso que hay que dar de una manera ya muy decidida la Unión Europea lo está diciendo en el semestre europeo del 2020 dice el crecimiento económico no es un fin en sí mismo lo ha dicho la Unión Europea si la Unión Europea en un documento oficial en el semestre europeo dice el crecimiento no es un fin en sí mismo por ahí va la cosa por ahí vamos cambiando bueno si lo ha dicho el gobierno de España madre mía sería bueno yo no he dicho lo ha dicho la Unión Europea por eso lo digo que es que cada cosa que dicen ya es como de hecho me preocupa mucho la falta de formación e interés que tiene la sociedad actualmente y claro con esos mimbres explicarles por qué estás haciendo ciertas leyes debe ser todo un reto y no quiero que me respondas ahí que eso es un tema delicado pero sí quiero pasar un poco a contar a toda esta gente que no tiene esa formación o ese interés o que no ha tenido acceso a esa información todo lo que está haciendo el gobierno de España en esta legislatura para cambiar las cosas y sumar a empresas a la sociedad a los colectivos a las instituciones a este cambio que sea inclusivo realmente sí claro el salto es como una norma cualquier norma es efectiva en la medida en la que es aceptada socialmente y se cumple hacer normas que luego no somos capaces de llevar a la práctica es un ejercicio vano condenado a la frustración vivimos en un país en el que afortunadamente la inmensa mayoría de la ciudadanía interioriza como retos principales como colectivo social la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad somos uno de los países de la Unión Europea y por lo tanto uno de los países a nivel mundial donde hay una mayor interiorización social de estos principios es decir en España en abstracto se considera que eso es lo que debe de hacerse cuando aparece el problema cuando pasas de lo abstracto a lo concreto cuando tú traduces a la acción local esos principios y dices mitigación en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y paso siguiente cambio de modelo energético de por medio necesitas dar un salto de tecnologías maduras convencionales hacia nuevas tecnologías tecnologías maduras que han definido modelos territoriales y modelos sociales modelos laborales modelos económicos que inducen en ese proceso de cambio temor en la ciudadanía incertidumbre hacia el futuro cómo consigues mediante la planificación normativa trasladar certidumbre en situaciones de cambio y eso es lo complejo el cambio climático va a tener en nuestro país que tiene unos 10.000 kilómetros de costa con una estructura de aprovechamiento económico del borde litoral que es una franja muy estrecha muy valiosa por las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de décadas en nuestro país dices la elevación del nivel del mar nos va a obligar a poner en marcha mecanismos de restricción respecto a los usos que hay en el litoral y claro las actividades económicas que se desarrollan en ese espacio la ciudadanía que vive en ese espacio que lo conoce por generaciones cuando tú les dices lo que usted ha conocido hasta ahora no va a ser así hacia el futuro genera incertidumbre y genera temor cuando uno dice en nuestro país las proyecciones del panel intergobernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas nos dice que vamos hacia unos escenarios en los cuales se van a reducir entre un 24 y un 40% la disponibilidad de recursos hídricos en un país que tiene una estructura de aprovechamiento del agua muy vinculado al desarrollo agrario el 80% del agua en nuestro país se destina a esos usos ha tenido una enorme expansión de la actividad vinculada al regadío y cuando tú dices no va a haber agua para regar tanto como se riega en estos momentos aparece la incertidumbre y aparece el temor claro eso hay que traducirlo a una ley de cambio climático y transición energética a una estrategia de economía circular a un reglamento de costas a una planificación hidrológica y ahí aparece el debate aparece el debate entre los territorios entre los colectivos y demás significa eso que debemos de sacrificar en aras del consenso el convencimiento de que o somos capaces de dar un salto cualitativo en este sentido o les vamos a dejar a las generaciones venideras una factura muchísimo más cara de pagar que la que les correspondería si nosotros ahora asumimos la cuota aparte que nos toca esa responsabilidad el gobierno dice no asumamos la cuota aparte de responsabilidad que nos toca paguemos la factura que nos corresponde y no dejemos en herencia a las generaciones venideras nuestra factura para que tengan que pagar la nuestra y la suya porque además en algunos casos probablemente algunas realidades que hoy conocemos ya no serían tales en el futuro sencillamente porque físicamente desaparecerían y el reto es que ahora tenemos de pronto negacionismo en España que es algo que no existía que hacemos con la gente que todavía no se ha sumado a esto y que lo niega me lo preguntas a mí si se lo pregunta luego le meto en un lío pues hay una solución difícil porque claro si los 2.500 científicos que componen el panel de expertos intergubernamentales del cambio climático de Naciones Unidas como digo se ponen de acuerdo en decir que el cambio climático es una acción humana y que es un hecho irrefutable y que científicamente está probado y que ahí está el año más caluroso el peor verano en Europa todos los riesgos naturales y todos los desastres que tenemos y todas las evidencias de los costes de los efectos climáticos los efectos extremos están ahí entonces ¿qué más se puede decir si no hay una capacidad de entendimiento de esa realidad científica? Y eso me viene a una cosa que tenía pendiente de decir que uno de los temas más importantes en todo este planteamiento más allá de las políticas y de los compromisos internacionales es el acercamiento de lo que se llama la interfaz ciencia política hasta ahora la ciencia ha ido por su lado como los científicos van están en su ciencia en su laboratorio en sus estudios y marcan sus objetivos científicos y por otra parte están los políticos que marcan sus estrategias y sus acciones políticas a corto y a largo plazo y demás y la frontera ciencia política hasta ahora ha sido una frontera insalvable prácticamente pero desde Naciones Unidas hace mucho tiempo también se decía ya en el 72 y en el 92 hay que tener un acercamiento a esa interfaz ciencia política porque los científicos tienen que saber que tienen que hacer ciencia para ser aplicada por la política y los políticos tienen que saber que tienen que tener ciencia que les brinden también indicadores y cosas tangibles para poder aplicar las políticas y hacer mediciones seguimiento evaluación y control de los procesos políticos entonces creo que ese diálogo estratégico entre ciencia y política y esas fórmulas de aproximación y de integración científico-política son fundamentales pero una cosa más que decía Hugo importantísima es que además de eso de la integración ciencia-política tiene que venir la otra parte que es la aceptación social o sea le falta una tercera pata a esa ecuación integración ciencia y política para que los políticos y los científicos entiendan y que vean digamos el planteamiento común e integrado pero también con la aceptación social tiene que haber participación pública suficiente y solidaria y democrática con mecanismos de acción con acción ciudadana con toda esta serie de mecanismos participativos fundamentales para que primero entiendan también la sociedad de que estamos hablando que hay que poner coto a los riesgos climáticos a los riesgos sanitarios a plantear el concepto de una sola salud y todo eso y hay que hacerlo consensuadamente con la sociedad y que la sociedad pueda asumir y aceptar eso de buena gana yo creo que ese es el mecanismo el acercamiento ciencia política y el acercamiento también con mucha información más información a la ciudadanía para que participe más y que de esa manera estemos todos en el mismo proceso integrando y así de esa manera digo yo no sé estos fundamentalistas contrarios al cambio climático o esos activistas negacionistas que niegan lo evidente y demás pues a lo mejor se pueden de alguna manera moderar que no se reconviertan que a lo mejor no hace falta pero que se moderen y que dejen trabajar un poco a la sociedad de una manera integrada entre la ciencia la política y los ciudadanos muchas gracias pues me gustaría hacerte una pregunta Hugo la pandemia ha mermado la ambición política en esta materia en Europa porque claro al principio parecía que todo iba a ser un plan de recuperación muy orientado a los fondos verdes había después de la cumbre del clima como una explosión de optimismo al menos así lo percibo lo percibo yo como periodista se ha detectado un bajón de ambición un bajo un poco de a lo mejor menos optimismo o es más difícil tu trabajo ahora desde que ha habido una pandemia bueno es difícil gestionar la agenda actual porque es verdad que salíamos vamos a hacer un poco el recorrido rápido en el calendario de la de la comisión europea el actual cuando llega Ursula von der Leyen hace pivotar su plan de acción a cinco años sobre el pacto verde europeo y estamos hablando de tres cuatro meses antes de que aflorara la pandemia cuando cuando eclosiona la crisis sanitaria que ya de inmediato se vio que iba a ser una crisis económica de dimensión global hubo voces que intentaron decir sí pero vamos a parar esto porque claro ahora hay que atender primero a esto y yo creo que ahí se respondió razonablemente bien la comisión europea después de aquel debate de si se activaban o no medidas para dar un tratamiento a esta crisis distinta de la que se dio la del 2008 y se ponían en marcha mecanismos que impulsaran la inversión pública y demás y la comisión europea vuelve a insistir y dice sí vamos a poner en marcha herramientas que permitan dar un tratamiento distinto a la salida de esta crisis pero tiene que ser manteniendo la hoja de ruta que teníamos del pacto verde europeo y cuando estábamos en estas y empiezan los estados a desenvolver esa agenda de inversión aparece una guerra en Ucrania ahí a nuestras puertas que desencadena una crisis de orden sistémica afecta al sistema energético con lo cual es la médula espinal de la actividad económica y vuelve otra vez a aflorar esa especie de repliegue para decir no es el momento de seguir en esta dirección yo apilando entonces con una reflexión que hacía Luis en el sentido de sí la política debe ir de la mano de la ciencia pero debe de ser la sociedad la que entienda que esa senda es la que responde en mejores condiciones a sus expectativas como haces entender esto al conjunto de la sociedad como una sociedad que ha vivido durante décadas instalada en un concepto de que el patrón de medida de la calidad de vida era cuanto más es capaz de consumir usted mejor es su calidad de vida y ahora resulta que el mensaje que se les traslada es usted tiene que reutilizar usted no tiene que consumir pero que entonces me han estado engañando ustedes durante todo este tiempo primera reflexión y segunda la herramienta que supone el mecanismo de la publicidad vinculada a los medios de comunicación modifica de tal manera nuestras estructuras mentales que o somos capaces de dar un giro a ese proceso no podemos esperar a que las generaciones que hoy entran en la escuela y que es verdad que empiezan a tener una enseñanza que integra los valores ambientales con carácter transversal en su educación algo que antes no existía en el modelo educativo que también ha sido otra ley efectivamente pero podemos esperar dos, tres, cuatro generaciones no podemos esperar lo que les vamos a dejar cuando lleguen ellos o sea mientras nosotros estábamos aprendiendo que esto había que hacerlo así ustedes estaban haciendo justo lo contrario entonces ¿cómo conseguimos que quienes hoy ya no estamos en el sistema educativo y ya no vamos a tener acceso a este modelo de educación demos ese cambio cualitativo y ese es el mundo de la comunicación de la publicidad de las grandes empresas que tienen esa capacidad de decirle a la sociedad que hay que modificar esos patrones de consumo en el tiempo y el gran elemento el tractor para dar ese salto en el cultural porque es un salto cultural para la sociedad yo se lo escucho muchas veces en el discurso a María Neira y era algo que comentaba Luis sobre la salud integral no podemos aspirar a tener salud pública la salud personal si no la edificamos sobre una base sólida de salud de salud ambiental y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia y por eso yo creo creo a lo mejor soy demasiado optimista pero creo que las crisis que se han desencadenado en estos últimos años lo que están es asentando el criterio de que la única salida posible hacia el futuro es una salida verde Pues con esa frase muchísimas gracias creo que estamos bien para poder cerrar muchísimas gracias a los dos por vuestra sabiduría por vuestras palabras y sobre todo por vuestro trabajo ojalá este debate de la Fundación Naturgi haya servido para que podamos convencer a unos cuantos no convencidos de que este es el camino y ahora me gustaría dar la palabra a José Manuel Morán él es representante del Club de Roma que hará una referencia a la publicación de la que hemos mencionado sobre los límites del crecimiento porque hace también 50 años igual que Estocolmo que se lanzó los límites del crecimiento y su relación con las dinámicas relativas al desarrollo humano y a la gobernabilidad con las encrucijadas de todo tipo que tenemos en este planeta azul y verde muchas gracias muchísimas gracias Belén muchísimas gracias a todos ustedes que asisten presencialmente y también a los amigos que tenemos conectados vía Zoom para esta séptima sesión que estamos haciendo con Fundación Naturi Fundación Naturi y Naturi son unos de los pocos socios institucionales que tiene el capítulo español del Club de Roma y cuando hablamos de organizar esta sesión decíamos vamos a empezar por volver a rememorar lo que significó Estocolmo hace 50 años lo que va a significar ahora porque va a haber un nuevo impulso para hablar no sólo de la oportunidad que tenemos de cambio sino también la responsabilidad que tenemos en esa línea yo recuerdo que yo me casé en el año 72 por lo cual para mí el año 72 es muy importante es cuando acepté que hubiera una superioridad que me ayudara y entonces en ese sentido nosotros nos encontramos vivíamos en Gijón al principio cuando nos casamos y este libro que es un libro el único libro que apareció en España en aquellos años sobre la conferencia de Estocolmo sólo una tierra que era un libro sobre las reflexiones que había hecho una de las pocas organizaciones que asistieron en Estocolmo a la cumbre que era amigos de la tierra planteaba un tema que a nosotros nos pareció muy novedoso y que nos llevó a que en unos meses después compráramos este otro librito porque salió en octubre también del 72 los límites al crecimiento del cual quedan muy pocos libros para comprar ahora en la red y están subiendo de precio o sea quedan poquísimos pero ayer ya estaban a 180 euros los pocos ejemplares que quedaban de los límites de hace 50 años pero el capítulo el capítulo español del Club de Roma no se había creado se creó en el año 76 y el propio Club de Roma se vio sorprendido el Club de Roma había nacido en 1968 y Aurelio Pechei no había conseguido de alguna manera hablar claramente de los temas que luego iban a ocupar la cumbre de Estocolmo porque de alguna manera el Club nació pensando en los temas de desarrollo humano y de encontrar mecanismos de gobernabilidad que permitieran atajar los múltiples y complejos problemas a los cuales se enfrentaba la humanidad problemas que no tienen nada que ver con los que tenemos ahora entre otras cosas porque los problemas entonces se veían muy desde el eje atlántico y desde una serie de sociedades avanzadas pero donde por ejemplo fenómenos como la emergencia de China o como el propio papel de la India o como todo el propio papel del Pacífico quedaban muy lejanos El Club de alguna manera llega a la conclusión de que el tema de la sostenibilidad y del tema de hablar de esa sociedad que sea ecológicamente perdurable socialmente sostenible y solidaria y de alguna manera económicamente viable es un problema de una complejidad tremenda encargan este librito este informe que utiliza solo cinco factores a considerar que son la alimentación el crecimiento de la población el desarrollo industrial la contaminación y de alguna manera como vamos a configurar en estos momentos hacia adelante una sociedad que analizando todos esos temas diga cual deberían de ser las salidas y no lo encuentran y el club decide que a partir de ese momento lo que tenemos que hacer es abrir múltiples diálogos participar en múltiples diálogos y colaborar con esas discusiones entre nosotros y ese planteamiento a los avances que decíamos de la ciencia hay una confianza plena en los avances científico-técnicos pero también hay una confianza plena en encontrar un nuevo orden internacional de hecho yo el otro día hablando con Luis recordábamos que el tercer informe al Club de Roma es un informe que nos sorprendería ahora a todos porque es un informe que podríamos leer ahora cómo reordenar el orden internacional es un informe que el Club encarga a Tim Bergen que había sido premio Nobel y que lo plantean en el sentido de decir no vamos a encontrar salida si no damos un vuelco al sistema de Naciones Unidas que tenemos y sobre todo al diálogo entre países y entre zonas de este planeta nosotros conmemoraremos seguramente en septiembre octubre haremos varias sesiones sobre los 50 años de los límites al crecimiento pero a nosotros nos parecía muy importante empezar con esta sesión yo creo que el secretario de Estado y ha sido pues muy muy ligero y muy de alguna manera muy cauteloso al hablar de toda la legislación que este gobierno está llevando adelante Luis ha planteado un tema que es el tema de la aceptación social el problema es que seguimos sin creernos que estamos ante una frase que ya que habéis citado a Antonio Guterres Antonio Guterres como motivo del día de la de la tierra ha hecho unas declaraciones que vienen a recordarnos que estamos al borde de la catástrofe y que no nos estamos preocupando de cómo estamos perdiendo biodiversidad cómo está aumentando el cambio climático cómo las temperaturas siguen creciendo y los hielos siguen desapareciendo y también de alguna manera cómo estamos en una situación donde no estamos reciclando todo lo que tendríamos que reciclar ni estamos preocupándonos por la igualdad social y por hacer un mundo mucho más sostenible donde esa calidad de vida que reclamamos desde los países avanzados sea una calidad de vida al alcance de todos yo ya no me quiero alargar más quiero agradecerles a ustedes su presencia aquí pero sobre todo quiero seguir invitándoles a participar en sesiones como esta piensen que la Fundación Naturgy y nosotros en el programa que nos hemos trazado tendremos allá por diciembre próximo una sesión sobre la cumbre de Egipto sobre la cumbre en la cual será una con nueva y donde a lo mejor olvídense de esto que han dicho entre Luis y Hugo porque son tanto el secretario de Estado como el presidente de ASIP son viejos roqueros y han dicho algo realmente grave es decir claro es que no vamos a salvar el planeta sino vamos a salvar la cumbre olvídense de eso acabaremos salvando la cumbre del Cairo pero seguramente nosotros seguiríamos teniendo problemas serios por salvar el planeta y ustedes los más jóvenes va a depender que nos exijan que nos exijan que no podamos seguir pensando con estructuras mentales del pasado del crecimiento con estructuras mentales de pensar solo en el PIB y que recuerden que incluso el Club de Roma y Luis participó en aquellas sesiones recibimos un encargo hace 8 o 9 años de la OCDE para seguir el tema del más allá del PIB que tiene lanzado la OCDE lo que pasa es que luego desgraciadamente no hemos podido dar continuidad porque las administraciones públicas responsables nos dejaron absolutamente solos pero nosotros queremos seguir hablando también de que podemos tener una vida mucho más feliz una vida mucho más compartida y socialmente solidaria y al mismo tiempo no preocuparnos tanto de los números del PIB pero sí de la felicidad de las personas y a esa felicidad les invito tengan esperanza no es muy triste que estemos celebrando y esto sería mucho más triste que no lo hubiéramos celebrado muchísimas gracias aplausos